Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. José Muñoz Palacios, delegado en Santander de la Registraduría Nacional del Estado Civil, confirmó que hasta el momento 2.459 ciudadanos de municipios como Barranca Bermeca, Betulia, El Carmen, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí han inscrito hasta el momento su cédula para participar de las elecciones del próximo 27 de octubre. No, la inscripción de cédula va bien. Solamente nos encontramos por allá, ¿cierto? De acuerdo con la MOE hay tres o cuatro municipios que más o menos tienen una alerta. Pero una alerta que uno dice que puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque todavía no hemos terminado la inscripción de cédula. Es un proceso largo todavía, ¿cierto? Tenemos tres meses más para inscribir cédula. No vamos a saber todavía. Ratificó la entidad que el potencial de votantes en Santander es de un millón seiscientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y cinco. Consideramos que todavía, ¿cierto? No se ha desbordado la capacidad que tenemos en comparación con las estadísticas anteriores. Solamente nos dijeron por allá, por Guacamayo, lo tocaron. Yo hablé con el registrador de Guacamayo y me dijo que no, que de acuerdo con las estadísticas de él, todo está muy bien. El delegado también se refirió al incremento de ciudadanos de Santander y Norte de Santander retornados que están inscribiendo sus documentos para participar de los comicios. Nosotros no decimos que son venezolanos, no, son retornados porque son colombianos que vuelven a la patria. Esos colombianos que tenían la posibilidad de sacarse de la ciudadanía son muchos y esas personas se están inscribiendo ahora. Entonces no podemos decir que hay una transhumancia hasta que no tengamos los datos concretos. En Santander se habilitarán 5.134 mesas y puestos de votación.